Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy voy a responder una pregunta que me hacen continuamente en mis grupos de afiliados y algunos grupos de CPA y es ¿cómo ganar dinero con email marketing? En este caso vamos a usar System.io. ¿Por qué vamos a usar System? Porque tiene la posibilidad de un enviador de correos electrónicos. Esta capacidad de enviar nuestros correos es única de System. Única. ¿Por qué es única? Porque nos va a permitir aceptar listas que no hemos generado con ellos. Atentos, porque este es un valor agregado del que se habla muy muy poquitito. Si yo tengo un blog en WordPress, si tengo un blog en Blogger, si lo tengo en Google Sites, si tengo una página de captura en ClickFunnels, si tengo una página de captura en cualquier otro lado, pero esos sitios no tienen la capacidad de enviar correos, atentos porque System sí lo tiene. Y si ya tengo mi lista de correos, ya no tengo que crear una página de captura, sino simplemente aprovechar el email marketing que tiene System gratuito y hacer un autoresponder propio. Atento que te lo voy a decir paso a paso, no te pierdas nada de este vídeo porque sobre todo si ya tienes las listas es muy importante para ti. Y si no las tienes te diré cómo puedes crearlas desde System.io o bien gratis o por un precio muy muy chiquitín. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, lo importante aquí es aprovechar los recursos que tenemos, ya sean de pago muy pequeño o gratuitos. Vamos a echar un vistazo a System, es esta. He hablado muchísimas veces de System en mi canal de YouTube y en mis otros canales también. Por cierto, tengo un canal exclusivo para System, te lo voy a dejar en la descripción para que si tienes más dudas de la plataforma, bueno, pues te vayas a ese canal que es exclusivo para la gestión de la plataforma. Voy a ir directa. Futures. Acuérdate que también lo puedes poner en español. Vamos a ponerlo en español para que no haya problemas. Voy a ir directo al grano. Enviar correos de marketing. Más de 10.000 usuarios alrededor del mundo confiar en nosotros porque son muy buenos. Enviar correo. Tu lista de correo se integra con los túneles de ventas y sitios web. Ahorrándote tiempo, bla, bla, bla. Reemplaza MailChimp, ActiveCampaign, ConvertKit, bla, bla, bla. Si le doy a conocer más, ¿ves? Me va a decir que puedo impulsar mi mail marketing porque aquí yo ya tengo mi página de captura y tengo la capacidad de usar etiquetas. Etiquetas. ¡Ojo! Si tú tienes la cuenta gratuita, solo tienes derecho a una etiqueta. Una, sí te va a ser útil, pero no es lo que tú quieres para tu negocio. Pero para empezar, está genial. Puedes empezar gratis, no obtienes ningún problema y vas a tener un listado de 2.000 correos en la plataforma gratuita. Si quieres más correos, pues ya tienes que ir a las opciones de pago. Me voy a ir a los precios y lo vemos rápidamente. Contactos. Tienes hasta 2.000 contactos con correos ilimitados. Ilimitados. Si quieres enviar uno diario, puedes enviar uno diario. Solamente 2.000. Nada más. Si quieres más, pues te vas a 5.000 en la versión de Startup por 27 dólares. Te sale muchísimo más barato que utilizar ActiveCampaign, GetResponse. Te sale muchísimo más barato. Yo por eso, entre otras cosas, utilizo System porque es muy muy baratito por 27 dólares al mes. Ya solo por esta característica, ya con eso vamos. Súper genial. Aparte ya tienes un montón de cosas. Y las etiquetas, tienes 10 etiquetas. Con la versión gratuita solo tienes uno. Lo cual quiere decir que vas a tener que vivir con una sola lista, con una sola segmentación de contactos. Las etiquetas son como segmentos. Entonces, si yo quiero 10 segmentos, pues necesito al menos la versión de Startup. Y así quiero más, me voy a webinar que tiene 10 por 47 dólares al mes. Súper bien. Y tengo 100 etiquetas. Y ya si tengo una cantidad ingente de contactos, me voy al ilimitado. Y por solo 97 dólares al mes, solo 97. Te ahorras un montón de dinero, un montón. Pero bueno, no estamos aquí ahora para decirte todo lo que te vas a ahorrar. Sino cómo puedes aprovechar la versión gratuita si ya tienes una lista de contactos. Atento, solo una etiqueta. Ese va a ser un impedimento grande. Yo ya estoy, voy a utilizar esta cuenta que es gratuita. Es una cuenta que tengo para hacer pruebas, por lo tanto verás varias cosas. Si ya tengo una lista de contactos, la voy a importar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues me voy a ir aquí, ¿ves? Aquí en esta parte. Y donde dice contactos, voy a ir a contactos. Ya tengo algunos, tengo 12 contactos, pero voy a hacer más. Y fíjate que dice importar contactos o crear contactos. Yo lo voy a importar. Le voy a dar clic. Si ya tengo mi lista, le voy a dar clic. Atento, atento con este tema. System nos va a dejar importar nuestros contactos. Va a confiar en que nuestra lista es legal. En que nosotros hemos sido legales para conseguir esta lista. No lo va a verificar. No te va a pedir comprobantes de que la estás haciendo limpiamente ni nada. No, eso no. Simplemente va a confiar en ti. Bueno, como confía en nosotros, nos dice que para importar los contactos, primero debemos guardarlos como un archivo CSV. ¿Cómo lo puedes guardar como CSV? Muy sencillo, con un build y vulgar bloc de notas. Bloc de notas. Con eso, tú le das a guardar y le cambias la extensión de TXT. Te lo voy a poner aquí, por ejemplo. Son contactos que yo he estado consiguiendo con mis esfuerzos de tráfico para System. Aquí dice System, bla, bla, bla. Si te fijas, es TXT y a mí me dice que tiene que ser CSV y que me asegure que la primera fila contiene el nombre de cada columna. ¿Vale? Pues entonces, este que es lista test, por ejemplo, le voy a dar doble clic y me voy a asegurar que tiene el nombre. Entonces, aquí no lo tiene y le voy a poner esta primera fila de aquí, es el email, le voy a poner email y le voy a poner coma, porque es lo que yo estoy utilizando, una coma, coma, nombre, ya está. Y lo voy a guardar, archivo, guardar. Y aquí le voy a dar con el botón derecho y le voy a decir cambiar nombre. ¿Ves? Dice Rename, clic. Y esta extensión se la voy a quitar. Le voy a poner CSV, Enter. Me va a preguntar, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Y fíjate cómo ha cambiado, ahora es un CSV. A mí me voy a System y ya me dice que esto en la columna tienes que usar un delimitador con comas, por eso yo puse una coma. Y crear los campos, opcional, si deseas suscribirlos a una campaña, bla, bla, bla. Bueno, y aquí ya le doy a seleccionar archivo. Open, ¿ves? Por coma. También puedo poner punto y coma o vara vertical, pero en este caso es una coma. Y esto es opcional, si deseo añadir el contacto a una campaña de correos. Pues no. Y mira los encabezados. Email, nombre. Ya me los ha cogido sin problema. Aquí voy a poner correo, correo y nombre. Listo. Y simplemente le voy a dar en importar. Ojo, que aquí como no tengo etiquetas, me dice, ¿quieres crear una etiqueta nueva? No la voy a crear para que veamos el proceso completo. Le voy a dar a importar. Lo he importado. Listo. Ya está importando contacto. Puede tomar unos pocos minutos. Mentira. Le toma unos segundos. Ya está. Me voy nuevamente al menú. Me voy a los contactos. Contactos. Viene fecha de registro. ¿Ves? Y aquí ya viene la fecha de hoy. 20 del 5 del 2023. A la hora en que estoy grabando el video. Ya los tengo. Vienen las etiquetas. No tengo etiquetas en ninguno. Quiere decir que nada está etiquetado. Aquí viene la cantidad de correos que te va a mostrar. Solo tengo 23 contactos. Lo cual está bien, pero no tengo etiquetas. Es decir, están ahí. Si yo quiero hacer una campaña de correos para ellos. Tengo que ir aquí. Me voy a correos. Puedo hacer dos cosas. O newsletter o campaña. ¿Cuál es la diferencia? El newsletter es el broadcast. Es decir, voy a enviar un correo yo cuando yo quiera. Lo puedo calendarizar. Es decir, lo puedo programar. Pero es solo un correo solitario. O puedo subir 10 newsletters y programar mis 10 newsletters. O bien, o bien, puedo hacer una campaña. Y esa campaña tiene una secuencia. La newsletter no tiene secuencia. Bueno, vamos a suponer que quiero hacer una newsletter. Luego vemos las campañas. Y en los newsletters vamos a hacer uno nuevo. Vamos a dar clic a crear. Y vamos a poner el asunto. Correo de bienvenida, por ejemplo. Porque los acabo de capturar. El de emitente soy yo. Mi correo del remitente. El editor visual o el clásico. Yo puedo usar el clásico. Y el clásico no es nada. No tiene diseños de imagen ni nada. Yo soy partidaria del clásico. Tú puedes usar el que tú quieras. La mayor parte de la gente de digital visual. Le doy a guardar. Ya tengo el correo de bienvenida. Ahora lo voy a hacer. Le doy clic. Y ya lo tengo aquí. Fíjate que dice en la parte de aquí. Enviar correo solo a contactos. Registrado hace X días. O incluir etiquetas. Ahora yo no tengo etiquetas. Y como no tengo etiquetas. Me pone registrado hace cuantos días. Pero esto es un dolor de cabeza. Porque si yo tengo un mes capturando correos. Yo no sé cuándo se han dado de alta cada uno. Entonces para eso son las etiquetas. En este caso vamos a poner un día. Y me va a poner a todos los de hoy. Vamos a ponerle aquí. Bienvenido. Y aquí. Aquí. Si yo quiero poner el nombre. Le voy a dar clic en variables sustitutas. Y voy a poner nombre. Nombre. Aceptamos. Y first name. Entre estas llavecitas. Lo va a sustituir por el nombre. De mi suscriptor. Y le vamos a poner. Bien. Espero. Que estés. A gusto. Listo. Sin más. Si yo quiero puedo poner emojis. Lo que quiera. Le voy a dar a guardar. Y enviar correo de prueba. Y el correo de prueba. Me lo va a enviar. A betyromeritogmail.com Vamos a verlo. Mira. Efectivamente. Me ha llegado a la carpetita del principal. O primaria. Meti. Correo de bienvenida. Este es el correo de bienvenida. Le doy clic. Y aquí. Cuando es de prueba. Te aparece first name. Si no es de prueba. Pues ya aparece el nombre. De la persona. Y luego aquí. Yo tengo esta firma. Que tú puedes modificar. Ya está guardado. Y ya lo puedo programar. Y le voy a enviar este correo. Únicamente a las personas. Que se registraron. Hace un día. O bien. Fíjate lo que vamos a hacer ahora. Me voy al menú nuevamente. Me voy a contactos. Me voy a etiquetas. Clic. Y voy a crear una etiqueta. Y la etiqueta. Ves. Le vamos a crear una etiqueta. Que se llame. Demo. Guardamos etiqueta demo. Y ahora. Me voy a ir a mis contactos. Me voy. Aquí nuevamente. Me voy a contactos. Contactos. Y yo. Puedo poner. Las etiquetas. Donde yo quiera. Por ejemplo. Voy a dar clic. En los correos. Que estaban. Antes. De los que he subido. Hoy. Voy a poner. Que me ponga. 25. Vale. Ya está. Y estos correos. Que tienen fechas anteriores. Son del 22. 22. 22. 22. 22. Estos tres. Ves. Donde dice. Contactos seleccionados. Cuatro. Eliminar. O más acciones. Le voy a dar clic. En más acciones. Y me va a decir. Que quieres hacer con ellos. Asignarles una etiqueta. Eliminarla. Suscribirlos a una campaña. Cancelar la suscripción. A alguna campaña. Cancelar la suscripción. A todos tus correos. O exportar. También me los puedo llevar. Si yo los he creado. Desde aquí. También me los puedo llevar. A otro servidor de correos. Si yo creo que aquí. Ya llegué a mi límite. De 5.000. Que es la versión más baja. Pues me los llevo a otro lado. Yo aquí los voy a asignar una etiqueta. Asigno una etiqueta. ¿Qué etiquetas? Pues demo. Porque solo tengo una. Y lo asigno. Listo. Fíjate como aquí ya aparece la etiqueta. Y los de arriba. No tienen esa etiqueta. ¿Qué va a pasar con mis correos? Me voy a ir nuevamente. A los correos. Newsletter. Otra vez. Y aquí. Por ejemplo. Le dice correo de bienvenida. Le doy clic. Y en lugar de registrado hace. Fíjate que ya me aparecen. Las etiquetas. Aquí voy a dejar este campo en blanco. Y voy a dar clic a demo. Todos los que estén dentro de la etiqueta demo. Van a recibir este correo. Como ves. Es muchísimo más sencillo. Tener etiquetas. Que no tenerlas. Porque yo. Puedo tener dos etiquetas. Que son las que yo tengo básicas. Que una es lead. Y la otra es comprador. Todo aquel que es lead. Es el que ha entrado directamente. A mi base de datos. Y el comprador. Es el que ya ha hecho alguna compra. De un producto mío. O de un afiliado. Bueno. Pues así yo ya sé. Perfectamente. Qué parte de mi lista de correos. Es a la que tengo que enviarle. Una campaña. De nutrición. Que se le llama. Una campaña de ventas. Una campaña de equis. Y ya que tengo una lista. Aunque no la haya generado aquí. Yo ya puedo. Empezar a generar ingresos. Si trabajo. Consiste. Porque tiene. Un enviador de correos. Gratuito. Y como ves. Está súper bien. Ahora mismo hemos visto muy poquito. Y además. Si te vas aquí. A donde dice etiquetas. Es una cosa que me ha interesado mucho siempre. Puedes ver. Cuántos se te han suscrito. Ves. Hoy. Cuatro. Ayer. El total. Los suscriptores. Las ventas. Que corresponden a esa etiqueta. O las ventas por contacto. Y de esta manera. Puedes tener. Una panorámica. Súper buena. De lo que estás haciendo. Con el email marketing. Y una vez que la tengas. Bueno. Si no tienes productos tuyos. Te vas a. Offerbolt. Y tienes un montón de ofertas de CPA. Te vas a Hotmart. Y tienes un montón de ofertas. De afiliados latinos. Te vas a Warrior Plus. Y tienes un montón de ofertas. Para anglos. O te vas a cualquier otra tienda. O te vas a cualquier otro sitio en internet. Que tenga afiliados. Y les vendes. O si tú tienes una tienda propia. Pues también les vendes cosas tuyas. La cuestión es. Que tienes que sacar provecho. De tu activo. Que es tu base de datos. Y que puedes utilizarla en System. Sin que la hayas generado en System. Si la quieres generar desde aquí. Bueno. Le das aquí. Te vas a los túneles. ¿Ves? Yo ya tengo tres. En la versión gratuita. No puedo hacer más de tres. Lo cual quiere decir que yo ya tengo tres. Ya no puedo hacer más. Pero tengo quince etapas. ¿Qué es una etapa? Cada una de las páginas. Aquí yo tengo una etapa. Y si aquí tengo uno, dos, tres, cuatro páginas. Más otra. Cinco. Cinco etapas. Y mis tres embuditos. Y luego aquí tengo esta otra. Y aquí tengo una, dos, tres, cuatro. Más cinco. Nueve. Tengo nueve etapas en mis tres embudos. Si yo quiero, por ejemplo, aquí. Agregar una etapa para hacer una landing. Es demo landing. Tipo opt-in. ¿Ves? Opt-in. Página de captura. Lo guardo. Aquí está mi demo landing. No aparece nada hasta que yo no haya elegido una plantilla o haya hecho algo. Aquí tienes montonazo de plantillas para conseguir tus leads. Yo te sugiero que hagas una genérica por nicho. Cada nicho que sea una landing. Y así ya después con etiquetas tú puedes gestionar tu base de datos. Claro que para eso necesitas las versiones de pago. Porque con la gratuita no te va a alcanzar. Por ejemplo, selecciono esta. Vamos a dar clic aquí. Lo hemos copiado. A ver cómo es. Es esta. Es bonita. Es que es una página de captura bonitos. Bla, bla, bla. Tiene ya sus corchetitos. ¿Ves? Nombre de la empresa. Son súper bonitas simplemente para que tú cambies textos o cambies contenidos y las uses. Y lo bueno es que tiene automatización. Por ejemplo, en la automatización yo le puedo decir agregar regla. Le doy clic en agregar regla. Y le voy a decir que una vez que se suscriban al formulario, agregué una acción. ¿Qué acción? Pues que les asigne una etiqueta. ¿Qué etiqueta? Vemos, no tengo más. Y guardo la regla. Y cuando la gente se suscriba a mi landing en automático, en automático, van a tener esa etiqueta. Es decir, van a ir a esa lista, a ese segmento que yo puedo tener preparado ya con una campaña. Menú, correos, campañas. Y en campañas, yo ya tengo una. Y solo tengo derecho a una, me parece. Campañas de correos y solo tengo derecho a una, una campaña. Ya no puedo hacer más. Le voy a dar clic aquí porque solo tengo una campaña. Y como ya la tengo, bueno, pues entonces dentro de mis túneles. ¿Ves? Este que le hemos puesto ahí. Esta. En la automatización. Suscripción. Le puedo poner que le agrego otra acción y la acción sea suscribir a una campaña. ¿Qué campaña? Pues la única que tengo, que es esta. Y lo guardo. Y de esta forma, yo me despreocupo. Ya no tengo que hacer nada más que enviar tráfico a mi landing. Envío tráfico y asisten en automático, se encarga de hacer todo lo demás. O, si ya tengo mi lista de suscriptores, pues lo que hemos hecho antes. Te vas aquí, te vas a contactos, te vas a contactos, importas tus contactos. Les pones las etiquetas. Y en automático, cuando entren, van a recibir la campaña que tú ya tienes preparada. Porque System ya está listo para que envíe esa campaña en automático. Es relativamente sencillo empezar a generar dinero con tu lista. Si ya la tienes creada, bueno, no pagues tanto. Vente a System que tienes 2.000 contactos en la gratuita y solo una etiqueta, eso sí. Y solo una campaña, pero para empezar es suficiente. Y luego arranca con el plan Startup que por 27 dólares, hombre, es un regalo. Si tú te vas a MailChimp, por ejemplo, los precios, por ejemplo, que lleva MailChimp, que es de las más baratas. Gratis durante un mes, nada más, un mes. Y después 18 al mes. 18 al mes, te pone aquí un asterisquito que ver condiciones del periodo, se aplican recargos, en fin, una serie de cosas. El gratuito, por ejemplo, son solamente 1.000 contactos. 1.000 contactos, una etiqueta también, te da solamente una etiqueta y luego ya empezamos a pagar. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. La recomendación que te hago, una landing, dos landings, tres landings por nicho. Y luego ya tú distribuyes dentro de System o del proveedor que tú tengas para hacer email marketing. Pero, ventaja de System te deja importar tu lista de contactos. Atento con esa ventaja, que ninguno de los demás te lo permite. MailChimp, te sugiero que empieces con el plan de 27 dólares porque necesitas más de una etiqueta. Y si no, prueba con la gratuita que te va a servir. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que tú te puedas suscribir. Y empieces a generar tus ingresos con tus listas de email marketing. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos!